Bueno amigos, vamos a continuar porque es que esto es, o sea, lo del Estado de Derecho aquí en España se ha convertido en un chiste y con el Partido Socialista aún más. O sea, el Partido Socialista ya adelantaba esta mañana directamente que la denuncia que se había puesto ante la Oficina de Conflicto de Intereses, por cierto, que depende del zángano de Edbolaños, pues directamente, pues, pues que iba a salir que no. Dice la noticia, el PSOE filtra el informe sobre Begoña de la Oficina de Conflicto de Intereses. Entonces, no por la vía oficial, sino por la vía de parte, el propio PSOE ha anunciado este lunes que la Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado la denuncia presentada por el PP contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se acordó el rescate de Aeroeuropa después de conocerse los presuntos vínculos de su esposa, Begoña Gómez, con la aerolínea. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la portavoz socialista, amigos. Y, curiosamente, esta Oficina de Conflicto de Intereses, que tenía un mes para responder, ha respondido rapidito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido dramaturgo, a uno de los mejores dramaturgos de la historia de España, el señor Abel Guadella. Buenas noches, don Albert, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues bien, escuchando esa historia de ingeniería de Corrupter, que es una auténtica ingeniería y que, claro, uno se pierde, ¿no? Se pierde. Pero el que piensa que, finalmente, están en estos puestos, yo creo que la gente que está en estos puestos, no está exactamente para trabajar, sino para montar todos esos tinglados, ¿no? Que es muy difícil y muy complicado, claro, sin duda alguna. Para el ciudadano normal, pues eso es de una extrema sofisticación, ¿no? Le voy a dar una recomendación. Usted, que es un genio, que, por cierto, ahora está representando, me parece, una obra aquí en Madrid, que es espectacular, sobre el rey emérito, me han dicho que es muy buena, pero le voy a dar una recomendación. ¿A qué le parece el título de la próxima representación que hace usted? La primera dama que no es dama y tiene mucho que ocultar. ¿Qué le parece a usted el título? Para hacer una obra de lo que está pasando entre Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el rescate de Europa y todo el tema de las mascarillas. Bueno, tendríamos que hacer lo más literario, ¿no? Las ocultaciones de la primera dama. Claro que parece también un tema de Bodeville, también puede ser otro tipo de ocultación, ¿no? Pero, en fin, en cualquier caso está bien, sí, es una posibilidad. Pues era siempre complicada, ¿eh? Porque la corrupción es, diríamos, es poco teatral, ¿no? Bueno, usted hizo una de Puyol que lo clavó. Sí, claro. Y fue muy teatral. Pasaban unos niños, que eran sus hijos, con unas maletas que de cuando a cuando se abrían y caían muchos billetes, ¿no? Era una forma de retratar la corrupción, ¿no? Pero la sofisticación de la corrupción, que es esto que estaba usted antes hablando, esto es formidable, ¿no? Porque a medida que salen más leyes, pues claro, hay que burlar más estas leyes. Y cada vez es la complicación en el tráfico de influencias es de una enorme sofisticación, ¿no? Y aquí estamos claramente en una situación, no digo presuntamente, sino claramente en una situación de tráfico de influencias. De eso no hay duda, ¿no? El presidente que ha hecho lo que ha hecho en relación a conseguir el número de diputados suficientes, que ha montado esa historia, esa locura de la amnistía, es capaz de cualquier cosa. Y la gente que le rodea, pues están en el fondo, en la misma armonía, ¿eh? La gente que le rodea, y el gobierno me refiero, y aquellos señores diputados que están ahí sentados y que no dicen ni mu ante estas locuras de este hombre, ¿no? Bueno, estamos en una situación, a ver, nos hemos tomado un poco, entre comillas, más relajada, pero la situación que está viviendo España es crítica, ¿no? No solo por el que estamos viendo un caso de corrupción que salpica a todo el gobierno, al propio presidente del gobierno, a varios ministros, al secretario de organización, sino que además la corrupción ya es declarada cuando Sánchez lo que no ha ganado en las elecciones lo ha comprado directamente, ha comprado su puesto en Moncloa, comprando esos siete votos a Junts, ¿no? O sea, la corrupción de este gobierno, y es verdad, que muchas veces decimos presuntamente, es evidente cuando está en el gobierno, no porque la gente la haya votado, sino porque ha comprado su estancia en el gobierno. Bueno, es un principio ya de corrupción, ¿eh? Esto es una forma de corrupción. Por lo tanto, todo lo que vendrá después, pues está en la misma línea. Es decir, una persona que no tiene, en el fondo no tiene moral, ¿no? Digamos, una moral, por así decirlo, una persona sin moral que le importa decir hoy una cosa y cinco minutos más tarde decir la contraria. Pues claro, ante eso estamos en un caso, yo diría que es un fallo constitucional, ¿no? Digamos, yo creo que Sánchez representa, diríamos, un fallo de la Constitución. ¿Cómo es posible, digamos, que no se preveyera que pudiera llegar a ser presidente del gobierno un señor como Sánchez, no? Eso debería poder prevenirse, ¿no? Porque, en fin, pueden llegar otras personas con ideas, las ideas más locas que podamos pensar, pero gente que cree en algo, ¿no? Pero una persona que no cree en nada, solamente en él, es el único en que cree, pues el que llegue al presidente del gobierno de una nación, a mí me parece enormemente grave. Algo ha fallado en el mecanismo democrático de España. Pues don Albert, como siempre, un placer tener a uno de los mejores dramaturgos que hay aquí en España, y además al presidente de Tabarnia, ¿no? ¿Sigue siendo presidente usted de Tabarnia? Sí, 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 sigo siendo el otro día, ejercí... Entonces, cuando llegue Puigdemont, ¿qué va a hacer usted? El otro día ejercí la presidenta, con la presidenta Ayuso, un acto en Barcelona en el que, en fin, hicimos toda una explicación de lo que era Tabarnia.